bienvenidos amigos de fielstar.com vamos a arrancar ahora con las caras reales que tienen el hannover y el hamburgo arrancamos en el arco con sieler ahí lo tenemos a sieler en el arco jun con el número 24 algunas caras ya estaban no son todas nuevas las que vamos a ver ahora está así la decor la decor es nueva con alemán decor pasamos a anton el alemán anton ahora vamos a ver un arquero suplente este es el arquero suplente es ser pero lo ponemos acá si lo pueden ver la face pues un poquito lo dejando ver son nueve o diez jugadores no más que tienen face no son todas nuevas el capitán sin face bacaloros la banda de capitán de bacalors está el estadio muy lindo estadio tenemos al noruego fosum mira qué buena face esta mira te estás quedando medio de la permana y te clagas una vinchita para que no se te caiga el hopo qué onda jaja qué te parece el polaco bastia de noruega es este fosum el polaco bastia de la bundesliga de fosum nos vamos a mayna con el número 11 una de las caras nuevas mayna de mayna nos vamos a musliha todos alemanes musliha menos el noruego que acabamos de ver el número 26 weidant para cerrar el hannover con las caras reales acá tenemos un genérico de duks y pasamos al hamburgo que la mayoría son genéricos pero hay un par de nuevos genérico tenemos acá a papadopoulos nos cayó papadopoulos papadopoulos bien por papadopoulos de papadopoulos tenemos a un genérico que es van dronkelen tenemos acá al amigo leibold uno de los escaneos nuevos leibold de ley por pasamos a un genérico que es fein de fein pasamos al yankee escaneo nuevo bud lo tenemos a el delantero estadounidense ahora en el hamburgo ducsiak de ducsiak tenemos un escaneo bastante viejito que es hunt muy viejito del año del dope el ponja hito con el número 15 un japonesito hito japonesito hito lo tenemos a hito con nueva feis en el hamburgo y cerramos con los jugadores que quedan que es el hinterser que es genérico recuerden hannover y hamburgo hoy en bundesliga 2 estas fueron la feis de los equipos hannover y hamburgo los nuevos jugadores que están en este fifa 20 los nuevos escaneos y nos retiramos con el escaneo de fosum el no luego señores no se olviden dejar su ley compartir con sus amigos suscribirse al canal mostración de mucho más contenido de fifa 20 así que no te pierdas nada del canal